El Senado defiende las consultas populares a través de las cuales las comunidades se pronuncian a favor o en contra de proyectos mineros y de infraestructura en sus regiones. Durante un debate contra los políticos, senadores de la Comisión Segunda defendieron el mecanismo de las consultas populares y pidieron al gobierno aclarar si es cierto que quiere reglamentarlas. Lo bochornoso es que se utilice la vía del fast track para intentar meter en una ley que tiene que ver con la participación social, que está explicitada en el acuerdo de paz como un proceso que debe ampliar la participación democrática de la gente, una especie de mico para tratar, debilitar y supuestamente reglamentar las consultas populares. Eso es impresentable. Senadores pidieron no desconocer el clamor ciudadano y el deber legal de proteger y hacer efectivas las consultas. Las consultas populares lo que le están diciendo al gobierno es que esas voces deben escucharse a la hora de definir la política pública. Me parece que eso es en lo que quiero reafirmar. El 27 de julio del 2013 se realizó en Piedras Tolima la primera consulta en torno a un proyecto de explotación minera. Desde entonces se han realizado en el país ocho consultas y en todas el 90% de la población ha votado contra la no explotación. La pregunta es por qué se aceptaron estas consultas, por qué se permitieron que se llevara a cabo, si al fin y al cabo se iba a ignorar su resultado. Yo pido aquí que el ministro nos diga cuál es el camino que vamos a tomar y que vamos a tener para que resolvamos el tema de la consulta previa, que es muy importante para nosotros. Senadores aseguraron que protegerán la voluntad popular de las consultas realizadas y la solicitud de 66 más sobre explotación de hidrocarburos y minería.